Hola Keydramalovers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré recomendando dramas perfectos para ver en invierno. Espero que les gusten estas recomendaciones, si tú quieres recomendar algún drama puedes escribirlo en los comentarios y yo los estaré leyendo. Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no estás suscrito y formes parte de esta familia de Keydramalovers. Y también no olvides seguirme en mi única red social en TikTok. Me encuentras como Hana Keydramas. Ahora sí, comenzamos. Hide and Love La historia nos habla de Zen Shi. Ella está enamorada de Duan Jiaxu, quien es amigo y compañero de la universidad de su hermano mayor. Desafortunadamente, luego de que Duan Jiaxu se graduó, regresó a su ciudad natal y perdieron el contacto. Años después, Zen Shi ingresa a la universidad en la ciudad en la que él se encuentra y vuelven a reencontrarse. Durante su interacción cercana del día a día, ellos se enamoran lentamente. Este sidrama lo puedes encontrar en Netflix y cuenta con 25 episodios. Fireworks of my heart El jefe de bomberos, Song Yang, y la médico de urgencias, Su Qin, fueron separados por oposición familiar cuando eran más jóvenes. Y ahora, 10 años después, se reencuentran debido a sus profesiones. Después de experimentar juntos la vida y la muerte, logran encontrar el camino de regreso, trabajando juntos y animándose mutuamente. Ambos reconocen el crecimiento individual de cada uno después de los años separados. ¿Pero serán capaces de superar los obstáculos en su camino y esta vez para permanecer juntos? Este sidrama cuenta con 40 episodios y lo puedes ver gratis en Viki. Un amor predestinado La historia nos habla de Gonjo, quien es una funcionaria de bajo nivel que trabaja como solucionadora especial de quejas civiles en el Departamento de Medio Ambiente. En lo personal, ella ha llevado una vida solitaria sin amigos ni familiares. Un día se convierte en la propietaria de un libro de conjuros de 300 años de antigüedad, del que se dice que hace realidad los deseos. Es entonces que prepara un hechizo de libro para lograr el amor de un compañero de trabajo, quien es el asistente del alcalde. Pero inesperadamente la magia llega al abogado Shin Yu, asesor legal del ayuntamiento. Este sidrama cuenta con 16 episodios y lo puedes ver en Netflix. Hotel de Luna La historia nos hablará de Jan Ma Wall, quien es la CEO del Hotel de Luna, el cual está situada en el centro de Seúl y tiene una apariencia muy misteriosa. Ella cometió un gran pecado hace muchos años y debido a esto ha estado atrapada en el Hotel de Luna. Y también nos hablará de Go Chan Sung, quien trabaja como el subdirector más joven en una corporación hotelera multinacional. Pero debido a un caso inesperado, él comienza a trabajar como gerente en el Hotel de Luna, el cual es habitado por clientes fantasmas. El keydrama cuenta con 16 episodios y lo puedes ver en Viki o en Netflix. Goblin Este es un clásico de los keydramas y nos habla de Kim Shin, quien es un guerrero invencible y un general asignado del antiguo reino de Gorio. Sin embargo, cuando regresó de la batalla, fue traicionado por el joven rey. Él muere a causa de su propia espada, pero le fue dada una segunda oportunidad de vivir. Sin embargo, pronto se encuentra que es una maldición, ya que esto significa ver morir a todos los que ama, sin olvidar ninguna de esas muertes. La única persona que podría sacar la espada de su cuerpo y dejarlo por fin descansar en paz, es una chica misteriosa, que puede ver fantasmas y que solo se le conoce como la novia del ser inmortal. Este keydrama lo puedes encontrar en Viki o en HiTV, y cuenta con 16 episodios. Beso travieso, amor en Tokio La historia comienza cuando Kotoko entrega una carta de amor a Naoki, quien la rechaza frente a todos sus compañeros. Gracias a esto, Kotoko decide olvidarse de él. Esa misma tarde, en un terremoto, la casa de Kotoko cae destruida. Al día siguiente, su padre le comunica que un gran amigo suyo los ha invitado a vivir a su casa. Por lo tanto, esa misma tarde se mudan. Sin embargo, Kotoko no esperaba que el amigo de su padre, en realidad fuera el padre de Naoki. Ahora comienzan a vivir juntos, y se empiezan a desatar divertidas y románticas aventuras entre estos dos jóvenes. Este drama japonés cuenta con dos temporadas de 16 episodios. Y como bonus extra, les traigo Love Letter. Esta es una película japonesa, la cual nos habla de una mujer llamada Hiroko, cuyo prometido fallece hace dos años a causa de un accidente. Ella decide escribirle una carta a su prometido fallecido, y extrañamente, ella recibe una respuesta a su carta, lo cual nos hace pensar en algo sobrenatural. La película tiene una duración de una hora con 57 minutos, y la pueden ver en YouTube. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dale like al video, y también no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más recomendaciones y noticias de nuevos dramas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.